Noche de paz Brilla la estrella de más Din, 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 camino de Belén Los esposos van desde Nazaré Esa es tu hermosura, ese es tu cantor El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Si la vida fuera andina Y esas cosas de los llanos De niño me sucedía Niño venezolano Tendría los ojos de gritos, quien sabe si a Guarapau Y la cara tostadita del sol de por estos lados Corre caballito, vamos a Belén A ver a María y al niño también Y al niño también Dicen los pastores Que haganse un niño cubierto de flores La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela Con la piel tosada Como una flor De Venezuela Aquí con estos niños y niñas Su alegría y su sonrisa Puedo decir que se respira en toda la patria Un clima de unión Felicidad y paz Al son de nuestras tradiciones En cada hogar En cada pueblo Y en cada ciudad Nos reconocemos todos Y todas Como una sola familia Venezuela Si Una sola familia Silvia Ya llegó la Navidad La Navidad Es el momento más hermoso del año El momento en que se renueva la esperanza Con la llegada del niño Dios Y su mensaje de paz Y de amor Porque siempre la luz Vencerá la oscuridad Siempre el canto le ganará a la tristeza Por eso te deseo Patria mía Patria amada Junto a mi familia Una Navidad llena de amor Un amor lleno de sueños Y un feliz Próspero y victorioso Año 2020 ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva ! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela!